¡Suscríbete! 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 ¡Santo es el Señor! ¡Oh, salve las auguras! ¡Bendible es el Padre! ¡De nombre es el Señor! ¡Santo es el Padre, Señor, suerte de tu Padre, Señor! ¡Santo es el Padre, Señor, suerte de tu Padre! ¡Santo es el Padre, Señor! ¡Santo es el Padre, Señor, suerte de tu Padre! y pedimos suficientemente que el Espíritu Santo